El día de hoy, antes de nada, transmitir una felicitación a todas las Madres de México en su día con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor a las mamás, a las que viven y recordar eternamente a las que ya no están con nosotros, a las finadas, queridas madres, en este día, a las madres de los pueblos, de las comunidades, las que viven en el medio rural, a las madres que viven en colonias, en barrios, en unidades habitacionales, en las ciudades, de todas las clases sociales, de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las corrientes del pensamiento, a las madres que son obreras, profesionales, empresarias, a todas las mamás, felicidades, muchas, muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.